Del mero talpa de Allende, del estado de Jalisco Ahí dio su primer paso, ahí mérito he nacido Su primer nombre es Sergio, Palomar es su apellido Vendía chicles en la calle, también limpiaba zapatos Pero se fue a Nayarit, donde le dieron la mano Después fue a probar su suerte a los Estados Unidos Él no se vio con sus padres, sus abuelos se lo criaron Él tuvo una infancia humilde, con todos y todos sus hermanos Él siempre les agradece, porque siempre lo apoyaron En el año 2012, su hija se fue al cielo Fue un dolor muy terrible, que no encontraba consuelo Gracias a su esposa Sara, por siempre estar a su lado Saludos para sus tíos, a todos los palomares Saludos para el Betillo, es uno de esos carnales Al Candido y al Chucky, y también para los alces Hoy radica en California, en los Estados Unidos Es persona muy calmada, es amigo del amigo Sergio es su primer nombre, Palomar es su apellido ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!